Muy buenas a todos curiosos de la salud, bienvenidos un día más a Enfermería Evidente, tu consulta online, tu canal de cuidados y salud. Hoy os traigo un vídeo que me han pedido bastante, vamos a hablar de las ampollas, pero concretamente de las ampollas que se producen por rozadura. ¿Quién no tiene por casa unos zapatos nuevos o no tan nuevos que al andar por el roce nos producen ampollas? Pues bien, vamos a ver qué son, por qué se producen, cómo curarlas y cómo prevenirlas. ¡Vamos a ello! Bien, las ampollas son sacos llenos de líquido que se producen en la capa superficial de la piel, es decir, en la epidermis. Hay tres formas por las que se pueden producir ampollas. Una es por el roce, que es la que vamos a tratar en este vídeo, otra es por el calor, cuando nos asamos como un pollo, y otra también es por enfermedades de la piel. Cuando las ampollas son menores de 0,5 milímetros de diámetro, las solemos denominar en medicina vesículas. Las ampollas de las que vamos a hablar hoy se producen cuando hay un roce, una presión o una fricción en un lugar durante un tiempo determinado. La zona más habitual para que aparezcan estas ampollas son los pies y las manos. Ejemplos de cuando se producen en los pies puede ser el uso del calzado inadecuado, como hemos dicho antes, o también, por ejemplo, como es mi caso, en deportes de contacto donde entrenamos sobre el suelo descalzos. En las manos se suele producir más al manejar o manipular instrumentos, como puede ser alguien que barre el suelo, que rastrilla el campo, o alguien que trabaja con mancuernas, por ejemplo, en el entrenamiento de pesas. Nuevamente, en el tratamiento de las ampollas hay mucha controversia, así que vamos a aclarar todas las dudas. En general, las ampollas curan por sí solas, sin hacer nada. El problema es que son muy molestas por la zona en la que aparece, que, como es una zona de fricción, vamos a estar constantemente rozándonos con ella. Por lo general, las ampollas no se deben de pinchar. Hay que tener en cuenta que cuando se produce una ampolla, la piel sigue estando íntegra y, por tanto, nos va a proteger de posibles infecciones. Y, además, en su interior encontraremos un líquido seroso, claro. Hay otras veces que sí va a ser recomendable pincharlas. Estos casos van a ser cuando incomoda muchísimo a la persona, cuando la piel es muy fina, cuando es mayor de 6 milímetros o cuando hay líquido con contenido infeccioso. Obviamente, cuando veamos que hay riesgo de que la ampolla se rompa sola, es mejor que la drenemos nosotros mismos. Para drenarla, lo mejor es utilizar material estéril. Así que, si no disponéis de él, lo mejor es que acudáis a un profesional. Para drenarla, utilizaremos una aguja estéril y una jeringa. Pincharemos en la ampolla y drenaremos el contenido. Suele ser mejor drenarla con aguja que con bisturí, porque así podemos dejar más cantidad de piel que nos va a proteger la herida que hay debajo. Hay que tener en cuenta el elevado riesgo de infección que hay cuando no utilizamos medidas asépticas. Es decir, remedios caseros del tipo calentar una aguja con el mechero o pasar un hilo por la ampolla no son nada recomendables. Tanto si hemos decidido pinchar la ampolla como si no, la cura va a ser la misma. Por lo general, vamos a utilizar un tul impregnado en povidona ayudada, como este, que es el betatul. Los tules no son más que gasas impregnadas en algo, generalmente en un medio graso. El betatul nos va a servir para revenir la infección, ya que, como todos sabéis, es un antiséptico. Como apósito secundario, es decir, encima del betatul, vamos a utilizar algún hidrocoloide, como por ejemplo el confil o el variesive extra fino. Los hidrocoloides son conocidos vulgarmente como segunda piel. Yo suelo utilizar el confil, ya que el variesive tiene propiedades desbridantes que no nos hacen falta en este caso. El apósito hidrocoloide lo que va a hacer es una función protectora, es decir, de segunda piel, haciendo que el roce, las contusiones, etc., vayan a parar al apósito y no a la piel directamente. Para realizar la cura, lo que haremos es desinfectar con algún antiséptico local, poner el betatul recortando un cachito del tamaño que necesitemos y encima el hidrocoloide para proteger. Lo ideal sería renovar la cura cada 2-3 días más o menos. Para prevenir la aparición de ampollas en las manos, lo ideal es utilizar guantes de protección. Y en los pies, obviamente, un calzado adecuado. Una buena forma de prevención es localizar las zonas de rozadura o de presión y utilizar un apósito hidrocoloide. Al igual que cuando ya se ha producido la ampolla, si colocamos un trozo de apósito hidrocoloide, la rozadura irá a parar a él. Ahora os voy a enseñar un remedio casero para cuando ya se ha producido la rozadura, pero aún no nos ha salido la ampolla. Este remedio seguramente sea más viejo que Jordi Hurtado. Yo lo he utilizado muchísimas veces cuando realizaba deportes de contacto. Y la verdad que a mí y a mis compañeros siempre les ha funcionado muy bien. Este método consiste, como ya hemos dicho, cuando notamos que ha habido rozadura y parece que nos va a salir una ampolla. Es decir, vemos la zona eritematosa, la piel un poco blandita. Y sin más demora, es decir, en cuanto podamos, hay que hacerlo. Vamos a preparar un barreño de agua caliente y le vamos a echar un puñado de sal. Y vamos a introducir, ya sean los pies o las manos, durante al menos 15-30 minutos. Generalmente no llega a formarse la ampolla, pero sí vamos a notar la zona sensible. Por ósmosis, por la sal y por el calor, vamos a evitar que el líquido se acumule dentro de la ampolla. La verdad que es un remedio bastante agresivo, sobre todo con la piel, por lo que recomiendo que después, si lo realizáis, os hidratéis muchísimo los pies o las manos. Espero que lo probéis y que me contéis vuestras experiencias. Nada más que decir, muchísimas gracias por ver el vídeo, dejar vuestro like, suscribiros y comentad todo lo que queráis, que estaré encantado de responderos. Un saludo y hasta la próxima.